La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ha estado en modo seguro desde el pasado 10 de octubre. La causa de que Sambra entrara en configuración segura, indicó la NASA fue por una falla en uno de los giroscopios que resultó en un periodo de 3 segundos de datos erróneos. Esto llevó a la computadora a bordo a calcular un valor incorrecto para el momento de la nave. El equipo de la misión completó los planes para cambiar los giroscopios, y colocó el giroscopio dañado en la reserva. Una vez configurado con una serie de parches en el sistema de vuelo probados con anterioridad, los científicos esperan que Sambra rianude actividades científicas la próxima semana. Todavía falta que la NASA ponga en marcha el telescopio espacial Hubble que entró en modo seguro, debido a fallas presentadas en uno de sus seis giroscopios, así como el telescopio espacial. Kepler que también fue colocado en modo de suspensión estable y sin uso de combustible, a causa de una disminución en la capacidad de la nave para apuntar con precisión. ¡Gracias!